En Revit Structure nos puede llegar a pasar que estemos trabajando con un tipo de muros que a veces es complicado de modelar. La recomendación aquí, por ejemplo, puede ser utilizar masas conceptuales o bien podemos utilizar algunos de los recursos que nos aparecen en el modelado que podemos encontrar. Cuando nos venimos aquí a Arquitectura, aquí nos aparece Componente y aquí nos aparece Modelar In-Situ. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en lo que puede llegar a ser la realización de una serie de muros especiales o de cimentación que podemos utilizar, por ejemplo, en el diseño de un metro. Vamos a utilizarlo y vamos a empezar a ver cómo funcionaría. Para ello vamos a imaginarnos las cavernas y las galerías en las cuales vamos a diseñar nuestro metro. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Así que lo que vamos a hacer primero de todo es vamos a, primero, colocar nuestros ejes donde vamos a colocar nuestro metro, donde van a ir nuestras galerías y nuestras cavernas. Imaginémonos, yo ahora puedo empezar a trazar una serie de planos de referencia, este, este de aquí, e imaginémonos que voy a poner otro que va como por aquí. Entonces, lo que voy a hacer es colocar en este plano de referencia, esto va a servir para colocar el eje de mi caverna. Y aquí voy a colocar una serie de galerías, unas galerías que a lo mejor pueden tener distinto diámetro. Así que lo que voy a hacer una vez que he establecido estos ejes, primero lo que conviene es que le pongamos un nombre para que todo quede claro. Este le voy a llevar 2 y este le voy a llevar 3. Son los nombres de los distintos brazos que van a configurar nuestra configuración del metro. Y luego conviene también que establezcamos una serie de planos de referencia que nos van a ayudar a colocar nuestra sección. Aquí voy a colocar este y este. Este de aquí podemos llamarlo sección 1. Bien, vamos a colocar el de la sección 2, que es este de aquí. Le voy a dar un nombre, sección 2. Y una vez que tenemos esto, por último vamos a colocar sección 3. Bien, y ahora ya puedo empezar a modelar. Para ello voy a venirme aquí a componente y voy a venirme a modelar in situ. Y aquí lo que se trata es que seamos ordenados a la hora de colocar una categoría. Lo recomendable es para una cosa del género llamarlo cimentación estructural. Bien, porque todo esto implica una serie de repercusiones en cuanto a la visualización, la manera que se va a cortar, etc. Así que vamos a categorizarlo como cimentación estructural y vamos a empezar a ponerles un nombre. Y yo lo primero que voy a hacer es, la primera voy a llamarle caverna, que es el andén de nuestro metro. Bueno, aceptar. Y una vez que estoy aquí nos aparece, aunque de una manera no se ve muy claro. Pero bueno, suficiente para que empezamos a colocar lo que nosotros queremos. Así que podemos empezar a hacer extrusiones o bien podríamos empezar a utilizar un fundido o un barrido. Yo en este caso lo que recomiendo es que lo hagamos con un barrido. Le voy a dar un barrido y me pide un boceto de camino. Una vez que tengo el boceto de camino, voy a colocar aquí lo que va a ser mi camino. Para ello, aquí con esto podemos definirlo. Y una vez que estamos aquí, ahora solamente es una cuestión de que seleccionemos un perfil. Podemos cargar los perfiles, pero también podemos seleccionar el perfil y podemos editarlo el perfil. Nos pide que lo veamos desde una vista. Una vez que estamos aquí, yo ahora puedo empezar a dibujar mi perfil. Vamos a imaginarnos que es básicamente de 10 metros de diámetro. Bien, y la siguiente va a ser de 9.5. Vamos a imaginarnos que la cimentación estructural tiene 50 metros de diámetro. Bien, y ahora solamente es una cuestión de venir aquí, le damos y ya tenemos lo que sería nuestra caverna de nuestro metro. Bueno, vamos a verlo, cómo queda. Bien, y ahora solamente nos queda darle aquí y ya tenemos nuestra caverna. Muy bien. Así que una vez que estamos aquí, vamos a colocarnos nuevamente donde estábamos. Bien, y una vez que tenemos esto, vamos a empezar a colocar la segunda parte de la caverna. Así que nos podemos imaginar que un hueco se está metiendo por aquí. Una parte de la galería va a penetrar en nuestra caverna. Así que lo que se trata es nuevamente lo que vamos a hacer es crear un corte que también lo vamos a hacer de la misma manera a través de un sweep o a través de un barrido. Entonces lo que vamos a hacer es de nuevo vamos a crear y vamos a hacer exactamente igual un barrido. Y en este caso vamos a imaginarnos que es un boceto de camino que en este caso va a ir, imaginémonos desde por aquí y va a ir hasta aquí. Muy bien. Y ahora imaginémonos que en este caso voy a editar el perfil. El este o el oeste me da igual. Y vamos aquí a dibujar nuestra galería que penetra en esta caverna. Imaginémonos que tiene 6 metros. Y también vamos a darle un grosor de 5,5 para que sí tenga finalmente 50 centímetros de grosor. Muy bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que pensar un poco y decir, quizás no es conveniente que lo hagamos así. Quizás solamente es conveniente que a priori hagamos un vacío. Entonces lo que sugiero es que quitemos el exterior. Le damos a dar. Vamos a ponernos en el 3D para ver lo que es lo que está pasando. Y ahora vamos aquí y le damos sencillamente a que nos lo haga. Ya vemos como está penetrando lo que acabamos de hacer en nuestra caverna. Pero es más recomendable que esto mismo lo tomemos y lo convertamos en un vacío. Y ahora solamente es una cuestión de cortar. Vamos a tomar el vacío. Y tomamos la otra parte. Y ya tenemos lo que sería el hueco, cómo entra la galería en nuestra caverna. Ahora tenemos que hacer la caverna. Entonces, como hemos visto, es más recomendable que lo hagamos en piezas independientes. Le voy a dar a finalizar modelo. Así que ya tenemos la primera parte que es sencillamente la caverna. Me vuelvo a colocar donde estaba. Y ahora vamos a hacer de nuevo la misma operación para hacer el brazo segundo. Así que vamos a venirnos de nuevo a arquitectura. Vamos a componente. Colocar un componente. Y exactamente igual. Vamos a venirnos... Aquí, arquitectura, componente. Perdón, a modelar in situ. Vamos a hacer otra de cimentación estructural. Aceptar. Y vamos a llamarle cimentación estructural 2. Podemos darle otro nombre. Galería, por ejemplo. Galería. Galería. Y le llamamos 1. Bien. Así que vamos a hacer de nuevo un barrido. Vamos a hacer un boceto de camino. Podemos directamente aquí, venirnos aquí. Y aunque se ve mal, creo que se puede entender. Muy bien. Y ahora le damos a editar perfil. Y de nuevo nos va a pedir que le digamos como lo queremos. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a trazar un círculo de 5,5. Y luego otro que iba a ser de 6. Bien. Ya lo tengo. Muy bien. Voy a verlo en 3D. Y voy a trazarlo. Perfecto. Ahora como vemos, se ha pasado un poco. Así que lo que vamos a hacer es tocarlo nuevamente. Editar barrido. Vamos a colocarnos por aquí. Boceto de camino. Y yo tengo la posibilidad de mover y colocarlo a placer donde quiero. Así que voy a moverlo un poquito más. Con cuidado de no salirme de la perpendicular. Y este también lo voy a mover un poquillo porque estaba sobrepasando donde debería estar. Así que ya lo tengo. Y aquí tengo mi galería. A ver, le doy aquí. Aquí lo tengo. La cosa es que esta galería está entrando bien. Pero tenemos el tema de que efectivamente nos sobra toda esta parte de aquí. Así que desgraciadamente hay que hacer de nuevo una especie de vacío. Vacío que contenga todo este radio. Y que sobrepase y corte la segunda parte que hemos hecho. Así que nuevamente vamos a colocarnos, por ejemplo, aquí en sur. Y vamos a crear ahora nuevamente un barrido. El barrido, casi mejor vamos a hacerlo desde nivel 2 para que se entienda mejor. Así que de nuevo venimos a boceto de camino. Bueno, aquí podemos seleccionar líneas. Muy bien. Vale. Ahora vamos a editar perfil. De nuevo nos va a decir que lo veamos como estábamos viendo anteriormente. Bien. Pero aquí la cosa es que cuidado. Esto lo está haciendo desde el nivel 2. Y tendría que haber estado hecho desde el nivel 1. Así que ojo, vamos para atrás. Vamos a colocarnos en el nivel 1. Y vamos a venirnos para atrás. Vamos a aquí, a coger camino. Ahora bien, le voy a dar finalizar. Modo edición. Y me va a llevar a editar perfil. Editar perfil, abrir una vista. De nuevo estoy en el nivel 1. Cuando debería estar, extrañamente no sé por qué me lo ha colocado aquí. Vamos a ver qué es lo que está pasando verdaderamente. Esto debería estar a este nivel. Así que también yo ahora mismo lo que puedo hacer es dejarlo tal y como está. Y podría moverlo a posteriori. Así que vamos a hacerlo. Y vamos a decir que como estábamos diciendo anteriormente, es de 10 metros. Muy bien. Bien. Ahora sí que nos va a dejar. Vamos a verlo un poquito más. A ver si nos deja ya así. Y una vez que estoy aquí, me voy al 3D. Y aquí estoy viendo que efectivamente está en sólido. Así que mucho cuidado. Aquí lo podemos cambiar a sólido vacío. Lo voy a cambiar a vacío. Bien. Y ahora se trata solamente de que lo cortemos. Así que cortar geometría. Y ya la tenemos cortada. Finalizar modelo. Bien. Pues ya hemos creado las dos partes de lo que sería nuestro metro. Así que esto sería bastante útil si estamos diseñando uno de estos. También podríamos aquí haber añadido nuestra propia sección. Podríamos haber creado una sección específica. Luego tenemos bastante margen de flexibilidad. Porque por ejemplo, obviamente esta caverna se nos hace un poco pequeña. Entonces nosotros siempre podemos tocar esto. Podemos editarlo in situ. Bien. Lo toco. Podemos editar el barrido. Yo puedo el boceto de camino. Lo toco y me lo voy a llevar más para atrás. Porque es lógico pensar que nuestra caverna sea más larga que todo esto. Así que lo vuelvo a poner. Y ya lo tenemos de nuevo. Y ya lo puedo ver en 3D. Y de nuevo haríamos exactamente lo mismo para la galería. Es decir, la galería 2 quiero decir. Si estamos en el sur. Nos hemos fijado que lo hemos hecho todo. El de la galería 1 lo hemos hecho con radio. Que está en el centro del nivel 2. Así que yo ahora mismo podría hacer lo mismo con la primera galería. Vamos a imaginarnos que voy a hacer otro túnel que sale de esta parte. Así que para ello me voy de nuevo a nivel 2. Lo que voy a hacer es aquí finalizar modelo porque ya está finalizado. Y voy a abrir un nuevo modelo. Así que nuevamente me voy a arquitectura. Me voy a venir a componente. Modelar in situ nuevamente. Otra vez cimentación estructural. Aceptar. Y vamos a llamarle en este caso galería 2. Y así es como sucesivamente haríamos más y más túneles o galerías. En este caso vamos a colocarnos aquí. Y vamos a hacer nuevamente un barrido. Un barrido con un boceto de camino. Como no se llega a ver. Yo sencillamente me lo voy a imaginar que va por aquí. ¿Vale? Le voy a dar aquí. Aceptar. Editar perfil. Norte. Y vamos a imaginarnos que tiene un radio muy parecido. 5. Y en este caso 4 y medio. Muy bien. Aquí ya lo tengo. Me coloco en el 3D. Y aquí hago mi... Mi extrusión. O mi sweep. O mi barrido. Como queramos llamarlo. Aquí nuevamente estamos viendo... Bueno, pues que nos va a pasar lo mismo. Aquí está atravesando... Aquí el perfil de la galería. Está atravesando el perfil de la galería primera. Así que nuevamente tendremos que colocarlos. Nos vamos a venirnos al nivel 2 de nuevo. Bien. Y entonces vamos a crear una galería que va a servir de vacío. Que va a cortar a lo que acabamos de crear. Así que nuevamente... Aquí. Barrido. Poceto de camino. Vamos a colocarnos por encima. Si no vemos nada, pues lo creamos directamente. Y punto. Bien. Le voy a decir aceptar. Le voy a decir editar perfil. Y de nuevo lo mismo. Así que... Aquí estamos. Y voy a crear... El radio del vacío. Lo puedo cambiar aquí mismo ya directamente. Me voy a vacío. Y voy a colocarme en el 3D para que lo veamos mejor. Y le voy a dar aceptar. Ya tengo aquí el vacío. Y fijaros que ya me lo ha cortado automáticamente. Hay momentos... Depende. Hay momentos en los cuales te lo corta automáticamente. Y hay otros en los cuales tú tienes que venir aquí a corte. ¿Vale? Y en corte... Sencillamente cortas geometría. Tomas el vacío. Y lo cortas con lo que acabas de hacer. Bien. Ahora solamente ha habido aquí un pequeño error. Que yo lo que debería hacer es hacer el vacío. El vacío de esta pieza. ¿Vale? Sobre esta pieza de aquí. Para que todo esté ordenado. Es decir. Para que tengamos cada una de las galerías por separado. Y podamos editarlas a placer. Porque a lo mejor puede pasar que en el futuro. Alguna de ellas tenga que ser modificada. Bien. Entonces lo que voy a hacer. Si me fijo. Aquí tengo el primero. Aquí tengo el segundo. Y aquí tengo el tercero. Lo que voy a hacer es... Esta segunda la voy a volver a editar. La voy a editar in situ. Me voy a colocar de nuevo en el nivel 2. Bien. Y lo que voy a hacer es el vacío de la galería 2. Para que corte sobre la galería 1. Esta de aquí se llama la caverna. Esta es la galería 1. Y esta es la galería 2. Así que sin más. Me vengo de nuevo aquí. Me vuelvo a barrido. Me voy a boceto de camino. Voy a seleccionar. Veo que no me deja seleccionar nada. Así que directamente tomo desde aquí. Y tengo el vacío. Que me corta más o menos por ahí. Muy bien. Editar perfil. Me va a decir lo mismo. Bien. Entonces ahora voy a seleccionar una que creo recordar era de 5 metros. Vale. Así que 5 metros. Muy bien. 3D. Perfecto. Y le voy a dar aquí. Y lo voy a cambiar en vez de sólido nuevamente a vacío. Muy bien. Y ahora lo que hago es cortar. Corto la geometría de este con este. Y ya está cortado. Y ya está como debería estar. Aquí me he confundido. Porque debería ser un poquito menos. Vamos a comprobar si lo he hecho bien. En vez de 5 debería haber sido de 4 y medio. Así que voy a volver para atrás. Editar barrido. Por boceto. Y lo que voy a hacer es sencillamente editarlo. Este es un poco demasiado. Así que lo voy a cambiar. 4.5. Y ahora debería funcionar bien. Perfecto. Muy bien. Acabo. Y de nuevo lo que voy a hacer es cortar. Este con este. Ya lo tengo. Y ya vemos que me hace un corte. Me lo hace bien. Muy bien. Pues ya he hecho todo lo que necesitaba para el diseño de mi metro. De mis tuberías, del metro. Que podía ser de otra cosa. De canalizaciones, etc. Vamos a comprobarlo. Que efectivamente funciona bien. Podemos hacer secciones. Voy a hacer una sección que vaya por aquí. Y. Bien. Estamos viendo como corta. Esto no hay ningún problema. Esto se puede llegar a cambiar. Por distintas maneras. Vale. Pero estamos viendo. Pues eso. Efectivamente. Nuestro metro. Y la manera de conectarse. Está funcionando. No.